Una vez más, su compa Uriel Sierra y los de la S Frente a las cámaras de RB Music Bien Guerrero con pasante y dice Portando las agranadas Con su pechera y su espada Yo mire que se bajaba De una trocona blindada Con ropa camufla Que era bien Guerrero Se miraba Y el Guerrero se miraba Les voy a decir quién soy Para no andar con rodeos De apodo yo soy el cabecón Por el gobierno buscado Y también muy respetado Porque me les he enfrentado Porque me les he enfrentado Saludos pa' mi compadre Con mi pecho doy la vida Con gusto lo fresco entero Feliz Cabregui se llama En las buenas y en las malas Estaremos donde quieran Estaremos donde quieran Saludos pa' mis hermanos Mis hijos y mis hermanos Los llevo en el corazón Los llevo en el corazón Para mis padres queridos Aunque ya no estén conmigo Les mando mi bendición Les mando mi bendición Hay guachitos y hay tenientes Que quisieran verme muerto Porque me les he enfrentado Arriba cuernos de chivón El cuarenta y el cincuenta Son los que me han respaldado Son los que me han respaldado Dicen que han dado en la lumbre Algún día te has de quemar Pero no me espanto des Véngase mi compagera Mientras Dios nos preste vida Por lo haremos de quemar Por lo haremos de quemar También para mis guerreros Que fueron muy decididos Los llevo en el corazón Pa' mi primo Manolito Aunque ya no estén conmigo Le mando mi bendición Le mando mi bendición Le mando mi bendición